El programa delgado para mi compadre de producción es el sabrosito Escucha Pepe El baile sabrosito Para Macho y Sandrita Para Macho y Sandrita Para el baile sabrosito Para el baile sabrosito Para el baile sabrosito Para el baile sabrosito Para el famoso sopa la velladita Y el baile sabrosito ¡Seguera, sí, señores! Producción es de la niña papá Adiós, adiós, adiós 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 La Cumbia El Polideportivo del Sur, de la Piojular Y muchos y muchos lados El Centro de Puebla, allá en la 14 Poniente La Pista Los Chelines La Pista El 5 Tantas y tantas pistas Tantos y tantos años Que Dios nos ha dado chance de estar con ustedes Gracias, bendiciones a toda la banda de Puebla Chamacos de la nueva generación Quítense las chinguillas y pongas a bailar La música del ayer Que aprendan los tolucos La buena música también anda un poco mal El Raider Giovanni Sanmiguel El Extraño Company Y su rica chela El Termino Chimbombino Su Amor, Amor, Amor La Bella Vane Angie Amores Yoba Panchito Capetres Cerro Santito de Coronaco Abandonado de la Pogulada La banda de antaño Maribel Niña Pantazo Chaco Piojo Ricitas Miser Yoba